ah este aceite de oliva se compra aquí o un supermercado? compramos en la cintura ah bien yo voy a comprar entonces donde enfrente? donde estaban al frente ah bien listo lleve zanahoria meterrada son 50 hay panes de escoccio rosquita hay panes de escoccio rosquita mirad con el ciocchi con el ciocchi ah 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 La gaveta es peñada. Es lindo Bueno Escalina para la ropa Señora, candado, cuchillo y tampón Sí ¡Déjale, poca! Ahí está el rojo, el rojo ¿Dónde? ¡Déjale, poca! ¡Déjale, poca! ¡Déjale, poca! ¡Déjale, poca! ¡Déjale, poca! ¡Déjale, poca! ¡Me está esperando, chiquito! ¡Gracias! ¡undred madana! ¡Eres! ¡Nos vemos! ¡Quitosnytos son maravilloso!